Esto de menos a la Karen, porque ella es periodista. Ahora yo estoy obligada a leerme todo, todo. Se nota heavy la diferencia entre uno o dos. Llegar el peso de cuatro horas a un animador solo es muy desgastante. Matinales son programas muy pesados. Cinco horas al aire requiere de un desgaste. O sea, un gasto de energía importante. De las palabras de Javiera Contador en entrevista con el diario La Cuarta, se puede desprender que se siente sola, que extraña a Karen Dogenweiler, quien hasta el 10 de junio pasado era su dupla matinal. Hoy Javiera lleva consigo la pesada carga de la animación en solitario. Javiera Contador cumplió un mes intentando resucitar al matinal. Sé que al Buenos Días no le va bien. Bueno, yo creo que todo el mundo echa de menos a la Karen, todo el mundo echa de menos a los que han pasado por el matinal. Yo creo que hace falta una dupla porque uno tiene a alguien que le puede bandejear, pues, esa es la verdad. Bueno, es que es parte efectivamente del proceso de cambio y de transformaciones que ha tenido el programa. Pues, sí, obviamente que si estaba antes la Karen y ahora no está, ella tiene que sentirse a veces un poquito abandonada porque todos los demás tenemos distintos roles y en el fondo la animación recae únicamente en ella en estos momentos. Así que yo lo encuentro súper lógico. Es que a pesar de que cuenta con un panel que la apoya, Mario Velasco, Jaime Coloma y Andrea Aristegui, cuatro horas al aire pasan la cuenta. Así, sus propios colegas animadores y panelistas reconocen la dura tarea que lleva a cuesta Javier Acontador. Es importante compartir el trabajo con más personas porque llevar el peso de cuatro horas a un animador solo es muy desgastante. Porque estar cuatro horas hablando o guiando un programa es muy difícil. Entonces, generalmente se comparte y cuando tenés la visión de una pareja, en este caso, mujer y hombre como somos nosotros, tenés las dos versiones, los dos lados y podés conversar y discutir. Hacer un programa de tantas horas, cinco horas al aire, requiere de un gasto de energía importante, pero también tiene un buen panel. Nosotros acá también tenemos un buen panel. Cuando Lucho Jara está de vacaciones, uno se siente apoyado, contenido. Los matinales son programas muy pesados, muy desgastantes, requieren mucha energía. Los que están dirigiendo el programa, digamos, conduciéndolo, tienen que administrar su energía a lo largo de cuatro, cinco, cinco horas y media, creo que dura el matinal del Canal 13, por ejemplo. Entonces, me imagino que para ella sola, claro, se hace más pesado. Es bueno tener un compañero, una compañera que te mandeje, que te ayude. Ahí hay un trabajo más coral que se está haciendo en el Buenos Días a Todos, con Mario, con Jaime, con todos los que están ahí en el panel. Entonces, se está armando. Entonces, obviamente, el formato clásico es de dos, incluso de tres, en algún momento se ha trabajado así. Pero creo que ahí se está trabajando, obviamente, una nueva fórmula donde ella es la principal. Fuimos a conversar con la animadora, que en esta vez suavizó un poco sus dichos. No, no me siento muy solita en el Buenos Días a Todos. No, la entrevista fue un poquito tendenciosa, siento yo. No, me preguntaron si la echaba de menos, yo dije que sí, pero una cosa súper práctica, la cara era una periodista. Entonces, yo que llego medio tarde, llego al filo, como que a todos los contenidos los maneja perfecto, me veo la obligación de aprenderme todos esos contenidos. Era una cosa bien práctica y que entretenido también, que eso éramos más. Pero estoy, no me siento sola, tengo Jaime, tengo un equipo grande, está Mario. Aunque asegura no sentirse sola, sí reconoce que la carga se le ha hecho más pesada. O sea, en el fondo, que haya dos animadores, uno, yo es verdad que estoy sola, pero no tiene que ver con una sensación así. Yo creo que el canal está revisando un proyecto matinal donde yo creo que a lo mejor no voy a estar sola, a lo mejor vamos a ser tres, a lo mejor no, yo creo que están revisando eso. Yo creo que me parece que está bien que lo revisen bien para que haya un proyecto que sea como entretenido y yo creo que eso sí va a pasar. Si tengo más pecas que Flacar en sí, la tengo, pero también se sobrelleva también porque tengo un equipo que me apoya súper harto. Le encuentro toda la razón. Es que los matinales son bien desafiantes. De partida son programas largos. Entonces, donde hay harta actualidad, yo a mí me tocó reemplazarla el otro día que andaba en Argentina y sí, pues son desgastantes porque son programas que uno tiene que saber harto de actualidad, preguntar, independiente de que haya un buen equipo detrás y todo, sí, pues debe estar mucho más cansado. Es pesado llevar un programa, bueno, la gente que trabaja en otros programas similares lo sabe, o sea, es súper pesado llevar un programa que dura cuatro horas, que abarca un montón de temas, donde uno tiene que, claro, manejar actualidad, después ir a la cocina, hablar de salud. Es un desafío, es un desafío grande y por eso normalmente se hace con varias personas. Es que además de llevar en solitario la conducción del matinal de TVN, Javiera ha debido luchar con la misión de levantar el alicaído rating, que continúa dejándolos en el cuarto lugar de sintonía. El programa todavía está en una transición, lo que he hecho es quedarme encabezando este buque, pero finalmente creo que el canal todavía está revisando. No siento que esto vaya a quedar así para siempre. Lo que dije es que el matinal está en un momento de transición, después de la partida de la cara, y eso es cierto, pero eso no quiere decir que uno no sepa, o sea, que si yo voy a seguir el matinal, por el momento yo tengo otra sensación de que sí. Ahora, en la tele siempre todo puede cambiar, pero por el momento sí, yo estoy en el matinal. Aunque Javiera Contador asegura todavía tener todas las fuerzas y las ganas para seguir luchando por levantar el pesado buque del horario matinal en el canal de Bellavista, ella misma reconoce que extraña tener una dupla. Están bienvenidos por este nuevo semana de entretención. Estamos para acompañarlos y esperamos que ustedes también nos acompañen a nosotros. Hoy estamos con panel completo, pero saludamos a Claudia Smith que está de vacaciones, y por ella está acompañándonos hoy día, Eugenia Lemus. ¡Hola, hola a todos! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Sí para ti, porque me has criticado tanto de maldita muda. A ver si me lo dicen en la cara. A ver. No, en tu cara voy a decirte muchas cosas, tenemos muchos días para hacerlo. ¡Ah! Muchachos, queremos saludar a toda la gente que está hoy día disfrutando ya de sus vacaciones. Hay muchos escolares, universitarios también. A los niños aburridos que están en la casa. ¿Tus niños están en la casa ya? A los niños aburridos que están en la casa. Y quiero decirles, vayan a hacer algo en su casa. Aplaudiendo, todos los niños aplaudiendo. Aplaudiendo. Los niños que están aburridos en su casa, en este momento, ustedes se sientan. Y se queden a entretenerse con nosotros, porque acá tenemos mucho de qué hablar. Y dice Javier Alcontador, sé que el buenos días a todos le va mal, nosotros también lo sabemos. O sea, obviamente, pero a ver, pero esto no es, nosotros no le queremos dar una connotación negativa. Creo que ellos tienen mucho todavía por hacer para salir adelante. Y sobre todo tiene que ver con una cosa que declara Javier Alcontador respecto a cómo se extraña la presencia de Karen Duggenweiler. Quiere decir que se siente sola, porque efectivamente yo también la veo un poco sola dentro de su participación. Como llevando el peso de un barco que es muy difícil de hacer estar parte. Se va a hacer un matinal, estar a la cabeza un matinal, por supuesto, que es muy difícil. Pero yo no lo siento tan así. Ella en la entrevista le presta como harta ropa también a Jaime Coloma, a la Andrea Aristi y a Mario Velasco. En el fondo, como que dice que los cuatro son este panel que hacen el buenos días a todos. Pero tampoco ella podría decir, sí, nos va súper bien, etcétera. Y este es el buenos días a todos definitivo. Yo creo que ella lo que dice es lo que todos sabemos y vemos en pantalla, que es un programa que está en transición. Acaba de haber jefatura nueva hace un par de meses. Sale Karen Duggenweiler que yo creo que de ahora es lo que ya debería tener ya un plan trazado. Esto es lo que vamos a hacer con estos animadores. ¿El panel que lo compone quién? ¿El panel? Jaime Coloma, Mario Velasco, Andrea Aristi. Más rubia que la votó. ¿Un panel que funciona? Funciona a ratos y depende del tema, pero en realidad yo creo que hay que, al público hay que contextualizarlo en la realidad. Hoy día yo sé que la televisión funciona en base al rating y que funciona en base a los puntos, pero el rating hoy día tampoco es un producto, digamos, un trabajo que sea absolutamente certero. El rating tampoco representa muchas veces las redes sociales, donde sí los programas marcan mucha más tendencia. Pero entonces los números finalmente no le suman, es una realidad. Pero me parece a mí que el tema de Jaira Contador, más que lo que ella dice que el Buenos Días a todos sabe que no le va bien, porque a lo que sabe todo Chile lo sabe también su equipo, ella dice dentro de la entrevista que siente que está en un equipo que no sabe para dónde va el camino todavía. Que a pesar de lo que dice Paulina, que dice que está en un buque, que dice que todavía no sabe el camino que está trazado. Finalmente la subieron y no sabe dónde va a terminar. ¿Te acuerdas tú con eso, Mamela? O sea, efectivamente es un programa que todavía no encuentra su rumbo. A ver, hace bastante tiempo que de verdad nosotros lo vemos bastante perdido. O sea, de hecho, la salida de Carrión de Don Bailer también tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con buscar nuevos rumbo que lamentablemente no han tenido un buen puerto. Yo creo que hoy día el único canal que puede hablar de rating es Mega. Creo que una cosa... ¿Y ese ocupe? Por supuesto, ese ocupe. Pero en general en canal, en general en canal. A mí, ¿sabes lo que me pasa con el Buenos Días a todos? Lamentablemente, yo creo que la Javi, aparte de ser una galla mucho hora, hay que acercar a la gente, tiene todo para hacer la animadora, lo demostró en Mega en el Mucho Gusto durante como seis años que estuvo con la dupla de Viñuela. Una dupla que hay que ponerla también en contexto. Una muy buena dupla. Claro, una muy buena dupla que yo pensé en un momento que... Se podría retomar. Con la salida de Viñuela, que salió lamentablemente no tan mal a lo mejor como lo que pasó con Julián Eiffel, ¿podía retomar a lo mejor ese puesto para probar algo distinto? Cuando llaman a Mario Velasco, llaman a Jaime Coloma y se notó de un cambio. Acuérdense que Tita Colora estuvo en este matinal que una gran productora va abajo en la noche, en una estelar con Karen McIntyre. Y yo sí creo que está sola. Yo sí creo que hoy día Javier Amaya, de tener los panelistas, que hacen mucho para que un animador obviamente haga su mejor papel con su gente que tiene al lado, pero yo creo que sí está sola porque lamentablemente hoy día somos todavía una sociedad machista y tenemos que ver en el hogar al hombre, al papá y a la mamá. Nos guste o no nos guste y hoy día siento que ella está sola, llevando todo un buque. Y la carga lamentablemente no va a ser para Mario ni para Jaime Coloma, va a ser para el rostro más visible, el rostro que hace multitienda. Pero yo lo vi, Jaime Coloma la apoya harto, en ese sentido la... Una cosa tiene que ver, claro, con el apoyo que pueda recibir, pero también con... A ver, la mañana básicamente lo que necesita es energía, es vida, es alegría. ¿Sabés qué? Yo creo que ahí es el problema. Los matinales son programas muy largos, son cuatro o casi cinco horas. Entonces es genial una dupla porque si tendríamos una buena dupla, Javier Acontador podría descansar y darnos más humor. Yo la siento que está estresada, que está preocupada. Ella misma lo dice, ahora tengo que leer todos los periódicos, tengo que estar muy informada. Un rol de periodista, y ella es actriz, ella tiene su dote de conductora, obviamente, hace años, pero a mí me gustaría ver esa parte más actoral, más divertida. Pero cuando dice, tengo que leer los diarios todos los días, tengo que empezar a informarme. Yo creo que yo con mucho... Yo la dije con Javier Acontador en el mega, ella es muy simpática, la verdad, ella es muy trabajadora y piensa, pero creo que cuando uno de repente debiera pensar las cuñas que dio, yo creo que esa cuña es algo que ella no lo pensó. Porque decir que eres el conductor de un programa tan importante como el final, que abre una franja, que es un canal que está peleando día a día por subir en sus números, Y la culpa es del chancho del que le da la fecha. Y tiene que decir, oye, pucha, tengo que leer todos los diarios, tengo que ponerlo... Ahí va diciendo, ahí la entiendo, ella no es periodista. Es tu trabajo de gente que está 13 horas trabajando. No, discúlpame, pero la entiendo, ahí sería una genial dupla con un periodista que le dé ese aporte en cuanto a la información y demás, y que ella puede tener su aire divertido. Eugenia, eso significa que el conductor entonces no es un conductor íntegro. Porque si tienes que tener el amplio de jetas a tu va a ver, cuando te saquen uno va a quedar cojo. Entonces no es un buen conductor. Claro, porque finalmente, hacer un material significa efectivamente estar al tanto respecto a lo que sucede en el país. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Pero si lo básico para eso es leer el diario, ver las noticias, tener la costumbre de eso. No es que llegue un periodista y te pase un papel con todas las informaciones del día. Pero espérate, eso es lo básico. Yo creo que cualquier persona que quiera ser informada, seas o no seas periodista, Somos comunicadores. Como comunicadores, y no solo que trabaje en televisión. Yo creo que eso es como lo mínimo que tiene que tener cualquier persona. Un ejecutivo, una persona que trabaja en un hospital, no sé. Yo creo que eso está bien. Ahora, que tienes que estar en el fondo informado. Yo lo tomo, lo que dice la caballera en el fondo, empatizando un poco con ella. Ella dice, me llega un WhatsApp de la casa y ni siquiera alcanzo a verlo porque está claro. De repente, si tú tienes un partner, como era Karen no me paga. Sea periodista o no, tú de repente puedes descansar en la otra persona. Un aire. En cambio, si ella se siente un poco como la única animadora, claro que va a quedarme a coja. Yo creo, de partida me encantó como habló esta chica, ya le gusta el migrante, se puede quedar en la casa cuidando a los chicos. Me encantó, pero mirá, César, comete los postres. ¿Tú te lo comiste todo ya? Yo ya me lo comí todo. Le hace falta esto, lo que tiene el SQP, algo transversal. Tenemos un travesti, tenemos un inmigrante, tenemos un chico con un apellido macuche, tenemos ahí tres periodistas y tenemos otro travesti encubierto. Eso es lo que le hace falta, yo creo, que al matinal. ¿Por qué habla sin argentina? Y ya que no se haga tanto Montetú, la periodista que sea más lúdica y tener el periodismo. Yo te cuento toda la razón, por favor. Bueno, ahí está entonces la tarea hecha para buenos días a todos. ¿Dónde estaba esta chica escondida? Pamela, devolvete al matinal. Para nosotros como programa de espectáculos y, a la televidentes, yo siento que sí, le falta energía, le falta alegría. Es un matinal que tiene que encender la mañana y que hasta ahora no logra hacerlo. Donde sí hay energía y dicen que sí, la alegría está a flor de piel. ¿A dónde? En el condominio de los famosos. Ahora es un besito.